Cuando pasas los muchachos Tú provocas y se vuelven caramelos sin querer Cuando pasas los muchachos Tú provocas y se vuelven caramelos sin querer Mi China yo no tengo la culpa Que me fascines con tu lindo andar Tú tienes algo que aún provoca Y vuelve loca a la humanidad No es que te quiera tirar pirojos Y tu cariño quiera captivar Es que mereces todo lo bueno Que de este mundo se pueda brindar Y si me dieras tan solo un beso Toda la vida tuyo cerré Solo tu querer Yo quisiera ser Solo tu querer cosa buena mira Solo tu querer yo quisiera ser Solo tu querer yo quisiera ser Yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Solo tu querer yo quisiera ser Por un beso de tu boca mamacita Que toda la vida yo la diera por ti Solo tu querer yo quisiera ser Yo quisiera ser como el cinturón Que a cada momento te da un apretón Solo tu querer yo quisiera ser Yo quisiera ser cosas ricas mira Oye mamacita solo tu querer Solo tu querer yo quisiera ser Arranca Héctor Ribera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.